Muy buenos días, mi nombre es Harold Alberto González Valencia, estoy estudiando Ingeniería Electrónica y en el momento estoy realizando una actividad de Cátedra Unadista. El aprendizaje significativo del curso Cátedra Unadista es muy relevante ya que gracias a este aprendí a verme e identificarme como un líder innovador, fortalecido por valores y principios que empaten en mi entorno a nivel local y regional. El planeta Tierra está en riesgo inminente debido a la falta de apoyo y sensibilización de las personas frente a los diferentes problemas ambientales que se presentan, debido a la actividad diaria del humano colocando en riesgo nuestro futuro, entendiendo que no solo es responsabilidad de los gobiernos de turno, de las organizaciones, sino también de cada uno como ser viviente, razonable y aportante de nuestro planeta. Teniendo en cuenta lo anterior, se ve la necesidad de tener estrategias educativas para formar personas conscientes y sensibles de las problemáticas ambientales y de posibles soluciones. Por lo tanto, yo estoy seguro que con el uso de herramientas tecnológicas se puede llevar de manera virtual una educación ambiental en la formación de vigías ambientales que velen por el cuidado y la protección, no solo de su entorno, sino de su región y el planeta, teniendo en cuenta que la problemática ambiental no tiene límite geográfico. De esta forma, se puede lograr tener en cada localidad, ciudad y países representantes certificados en educación formal e informal y activos en la protección ambiental. Todo esto generando y mejorando una cultura social ambiental. Muchas gracias por su atención. Recuerden, les habló Jaro Alberto González Valencia y pues espero que la idea de innovación haya sido de su agrado. Muchas gracias y hasta luego.